¡Ululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul gluten pollo fridays están escuchando gluten pollo fridays gluten pollo fridays lo estás escuchando hola a todos estáis escuchando gluten pollo fridays hola y bienvenidos una tarde más a gluten pollo fridays soy Héctor bueno, lo de tarde ya sabéis que lo digo por coletilla porque podéis escuchar esto por la tarde por la noche por la madrugada a mediodía a cualquier hora que gustéis es la magia del podcast es la magia es la magia no es en directo está grabado lo bajáis en iVoox lo bajáis en iTunes y lo escucháis cuando queráis bueno lo primero tengo que decir que este capítulo va a ser así corto porque tengo un montón de cosas que hacer tengo un montón de proyectos no voy a poder pararme y tengo que decir que va a volver el Héctor Vinagre de siempre el del podcast de hace 15 días el micropodcast de hace 15 días fue un espejismo en el desierto fue un oasis en el desierto dentro de mi mal humor y es que estoy enfadado gente estoy muy enfadado porque resulta que estoy viendo bueno esto últimamente se dice últimamente pero lo llevo viendo toda la vida y me ofende en grandes en grandes cantidades estoy hablando voy a hacer un poco de meta meta podcast o no sé un poco de las tendencias de la tendencia que tiene muchísima gente para número uno la tendencia que tiene mucha gente a criticar todo por el mero hecho de creer que porque digas todas las cosas malas de una cosa está siendo más inteligente yo tiendo un poco al negativismo y tiendo un poco al quejarme pero no porque no haya cosas que me gusten o no haya cosas que disfruten o no haya cosas de las que pueda decir las virtudes que son muchas sino porque hablo mal de las cosas porque son las cosas que más me enfadan y que más tengo en la punta de la lengua porque tengo que soltarlas porque si no me muerdo y muero del veneno pero pero hay gente que eso que en el en el estado actual de las cosas twitter podcast youtube incluso televisión parece que si tú dices las virtudes de una cosa eres menos inteligente o tu crítica es menos acertada que si sueltas toda la mierda que se te ocurre sobre la mierda eso número uno y número dos también vengo a criticar la pose de bueno como todo el mundo está atacando una cosa yo me uno a la corriente independientemente de que yo crea o no crea que eso está bien o está mal simplemente como todo el mundo lo hace yo lo tengo que hacer también para estar en la ola y para estar eso en la corriente tal y encima hacerme ver el hacerme sentir el inteligente y porque digo esto pues básicamente hay dos casos ahora mismo dos casos que están ahí justo en la palestra que tienen bastante que ver con eso en primer lugar uno y si voy a hablar otra vez de una película de superheroes la liga de la justicia ya está el tropo en internet el clásico mensaje de que todas las películas de DC por ser películas de DC y sobre todo si las dirige Zack Snyder van a ser una auténtica mierda y en cierto sentido había razón había razones para pensar así pero resulta que este fin de semana pasado fui a ver la liga de la justicia y sin ser una película sobresaliente ni siquiera ser una película notable es una película que no está mal no está mal para ir a verla al cine la ves con tus palomitas la ves con tus amigos con un refresco de Coca-Cola a poder ser refresco de Coca-Cola porque aquí tenemos un estilo y y es una película que es entretenida que tiene un guión muy sencillo muy sencillo pero que funciona y y y estamos viendo vale vale que se que se exagera el uso de las CGI incluso incluso le han quitado el bigote a Superman con CG y demás historias pero es una película que se deja ver es una película que tú la ves en el cine y no sales con la cosa de decir oye que no he entendido nada oye que no ha tenido sentido oye que hay escenas que sobraban completamente no es una película compacta que está bien y ya está pero claro es una película de DC y como las anteriores el meme era que no era una mierda pues esta tiene que ser una mierda directamente y no 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 especialmente no es una obviamente no estoy diciendo que sea una película ni siquiera notable como digo pero es una película que está bien está bien sin más y no es una mierda por lo menos desde mi punto de vista oye yo también entiendo que todo el mundo tiene su punto de vista todo el mundo espera o deja de esperar una cosa de las películas pero me da la sensación de que la mayor de la gente ya tiene que decir eso por sentirse eso como digo en la ola de críticas a las películas de DC porque como digas que esta película te gustó ah es que tú no sabes nada del cine ah es que tú no has visto a John Paul Truffaut no sé si me explico y también me sucede este este mismo caso con mira y esto es un tema que yo he criticado muy duramente y lo sabéis de hecho hay un 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 Tempollo Fridays hablando en específico de este tema que es el tema el tema de las cajas de loot pero yo me he quejado de las latas de las cajas de loot en general no porque ahora haya saltado la bueno os pongo un poco en antecedentes yo me he quejado mucho de las cajas de loot hay muchos muchísimos juegos con cajas de loot de estas de 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 eso de que tú metes ahí una caja y después te puede tocar aleatoriamente una cosa para el juego un contenido para el juego lo que sea incluso 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 eh 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 ahora mismo en Bruselas se ha dado a entender que esas cajas de loot se consideran juego de azar y por lo tanto no podrán ser eh no podrán ser incluidas en juegos para millones de 18 años en la Unión Europea y ese tipo de cosas pero bueno el tema es obviamente las cajas de loot a mi entender están mal pero lo que no está tan mal o sea lo que no está bien tampoco es acusar a un solo juego del uso de las cajas de loot y es que ahora mismo todo el mundo parece que hay que acosar y derribar al Battlefront 2 es un juego que yo no iba a comprar porque yo no soy fan de Star Wars y no soy fan de 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 la jugabilidad de de este juego pero todo el mundo ahora porque lleva cajas de loot ha saltado la liebre y todas las todas las culpas de las cajas de loot las lleva ese juego cuando hay tropecientos millones de juegos en la actualidad que también las usas pero claro como no ha saltado la liebre como no está en la corriente criticar esos otros juegos vamos a cebarnos todos con el con el con el Star Wars Battlefront 2 y me ofende me ofende y me enfada mucho eso me enfada mucho porque al final no te das cuenta en esto en esto de los videojuegos y las películas es un tema baladí pero como como la corriente como la corriente hace hace a la gente criticar cosas quiero decir a lo que voy es vale en el tema de los videojuegos no pasa nada quiero decir que digas que un videojuego es una mierda luego al final mucha gente lo critica luego al final se lo acaba comprando y lo acaba gozando muchísimo no pasa nada eso no es un tema importante pero cuando esto lo extrapolamos a otros ámbitos de la vida imaginaos no hay nada que más odie no hay nada que me dé más miedo que los juicios populares estamos viendo un montón de casos en la realidad no voy a citar ninguno por no por no pinchar por no pinchar pero casos en la realidad de juicios populares en los que se acosa a x persona de hacer x cosa no lo sé no lo sé yo no me gusta y me da miedo me da miedo que las corrientes de pensamiento las corrientes de crítica las corrientes de incluso en algunos casos de odio la humanidad seamos tan tan susceptibles a ellas tan permeables a ellas en vez de tener una capacidad crítica mayor y con nada con esto espero no haberme puesto demasiado profundo ni demasiado pedante espero que os haya gustado este 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 pequeño speech me lo hacéis saber como siempre y nada que nos vemos prontito prontito con otro Gutenpoio Fridays y de verdad el próximo intentaré ser un poco menos un poco menos eso un poco menos picante vale venga un abrazo y si os quiere mucho nos volvemos a ver por las sondas pronto venga hasta luego por las sondas pronto 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 por las sondas pronto